Quedan todos bajo el dominio de... Bajo el dominio de... De monitora De monitora El display perfecto Perfecto Ay amor Tengo entre mis dedos la preciosa geografía de tu cuerpo Ay amor Tengo en mi cabeza la existente loca idea que te quiero Y esta vez corro con suerte Porque tú quieres quererme Ay amor Amor de cada día Solo con besarte queda en paz el alma mía Ay amor Amor de cada día Déjame esconderte Y entre mis caricias Ay amor Yo no sé lo que me pasa pero entre tus brazos yo soy fuego Ay amor Cuando con un aire de gitana me seduces muy adentro Yo no sé Yo no sé Si esto es un sueño Por favor Dime que es cierto Ay amor Amor de cada día Solo con besarte queda en paz el alma mía Ay amor Ay amor Amor de cada día Amor de cada día Déjame esconderte Entre mis caricias Ediciones y producciones Edwin Records Producciones Gustavo Music Producciones Meleya Señora de madrugada Señora de madrugada Que buen empleo Cobro por usar mi almohada Y fue un recreo Señora de madrugada Que gran estafa Mordí muy bien su carnada Y que bien trabaja Señora de madrugada Sin dueño alguno En su carrera ganada No fui oportuno Señora de madrugada Que desperdicio En vez de ser bien amada Amaba su oficio Y sigue siendo señora Frente a la gente No importa si se enamora De algún buen cliente Y sigue siendo señora Fiel a la cita Y su cara la recora Siento bonita No te despiertes amor No quiero hacerte sufrir En su mirada En su mirada encontré Lo que nunca hubo en ti No te despiertes amor Porque hoy no voy a mentir Sé que la quiero Y sin ella no puedo vivir No, no Mañana Tu atare uno a uno Los mejores recuerdos Y me iré de aquí Mañana Te diré que se ha muerto Como flor en el huerto Es amor por ti Mañana Dejo libre tu cuerpo Dijo adiós a tu aliento Y perdóname Si me enamoré Vamos a ser feliz Producción de Star Music Ahora contigo El mundo es distinto Me sobran motivos Para comenzar Ahora contigo Yo soy nuevamente Un hombre que siente Amor de verdad En tus besos En tus besos Vuelvo a ser La ventaja de la noche Se alejó Ahora de mí No hay espacio De mi horario Que lo sea Para ti Para ti Solo por ti Mezclando Lo intentaré Lo intentaré No resisto más Esta cruel situación La paz que da un rayo La paz que da un rayo de luna Nena Tú La que un día Amarré a mi cintura Nena Sí Como loca Te diste a morir Me amaste a morir Estás junto a mí Y no logras saber Lo que siento He vivido este amor En secreto Quisiera detener El tiempo de una vez Decirte que estoy Moriendo Vives, comés Pero sé Que no le amas De veras Me confías A todas Tus penas Y yo ¿Qué puedo hacer? Mi amigo Sé también Te amo Y quisiera Gritar Enamorame Enamorame En las redes De amor Atrápame Atrápame Enamorame Enlóquecerme Con tu cuerpo de mujer Sedúceme Enamorame Intentemos Enlóquecerme Intentemos escapar Si lo nuestro Es que no entiendes Es que no entiendes Lo que es amar Amar amor Amar a muerte No, no, no Es que no entiendes Tú Es que no entiendes Tú Lo que es amar amor Amar a muerte Amar a muerte Amar a muerte Amar a muerte Oh, no, no Oh, no, no Es que no entiendes Tú Pero qué suerte Amar a muerte 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 No me digas nada, ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada, quiero más palabras Porque aun siendo tuya se lastima No me digas nada, y marcha pero No llames amor a tu hipocresía No me digas nada, el tanto aquí te sigo yo Me dañaron rosas tus espinas Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia Tus manos frías como la lluvia Lluvia Que día a día fueron enfriando Lluvia Mi ambiente deseo y mi piel Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que enamor de tus recuerdos Y tratar de ser feliz Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca amará Dij Dij Nunca abarguen sus entrañas Como nadie lo había hecho Si esto no es amor ¿Qué es esto? Y nos pegamos a dejar estas sabanas De pletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada me lleva Directamente hacia el infierno Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Ya no es preciso la noche Para quemarnos entero Somos la uña y la carne Somos el cielo y el suelo Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Y nos pegamos a dejar estas sabanas De pletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada me lleva Directamente hacia el infierno Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Ay, si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Y nos pegamos a dejar estas sabanas De pletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada me lleva Directamente hacia el infierno Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Siempre intento de mi mente desprenderla Cada día más falta me hace quiero verla Ya mis nervios no soportan su ausencia Estoy cayendo en un avión Estoy cayendo en un aviso Como droga que me mata Que me mata fuego lento Cuerpo y carne sin nada de sentimiento Cada hora crece el vicio por tenerla Yo digo que el amor Yo digo que el amor no está en un cuerpo Yo no quiero que te vayas Sé que algo pasa que has cambiado últimamente Y ahora tu forma de mirar es diferente Pero no siempre ausente No te conozco ya Ay, yo no quiero que te vayas Al menos dime si te di algún motivo Yo no recuerdo ni un momento haber querido Y si ya te cansaste De recibir amor Te amo Te amo tanto Te amo tanto Te amo tanto Que el pensamiento de perder Que me enroquece Porque tu cuerpo solo a mí me pertenece No me imagino que tú seas Y alguien más Y alguien más Te amo tanto Te amo tanto Yo tanto Solo te pido una noche más conmigo Y que te lleves mi recuerdo en ti metido Y yo no quiero que tú seas Y yo no quiero que te vayas Jamás te olvidarás Mía, porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía, mía, tú me quieres negarme Eres mía, mía, tú que tengo en mis manos vacías Traburando a sentir tu calor Mía, aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Demoledora Display Con un sonido nítido e impactante No se puede negar Que lo intentamos De salvar a toda costa este amor Pero algo salió mal Y en nuestras vidas Finalmente salió a flote la razón No podíamos seguir No podíamos seguir de esta manera Repitiendo día a día el mismo error Era tonto, era absurdo andar a ciegas Cada uno avergonzado de los dos Yo estoy con ella Yo estoy con ella Tú estás con él No me es el problema Esto no puede ser Yo estoy con ella Tú estás con él Tú estás con él No me será la pena Doble cuando se piensa bien Aunque a veces te maldiga Aunque juegues con mi suerte a quererte Nadie me obliga, te amo Mi calle no tiene otra salida Tiene una dirección, tu vida y tu corazón Te amo más que a la verdad, a la vida y al amor Te amo sin medida, con todo lo que soy Te amo más que al cielo, pregúntaselo a Dios Te amo sin remedio, te amo por los dos Te amo Aunque a veces me hagas daño Por creer lo que te dicen de mí Y pensar que te engaño Te amo más que a la verdad, a la vida y al amor Te amo sin medida, con todo lo que soy Te amo más que al cielo, pregúntaselo a Dios Te amo sin remedio, te amo por los dos Ediciones y producciones Edwin Records También me dijeron, yo la vi llorando Cuando hablan de ti, cuando hablan de ti Si lo hubieras hecho antes de sufrir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy en día, cuando hablan de ti, cuando hablan de ti Demoledora Jamás, que tu cariño no sea fugaz Jamás, sin ti no habría encontrado esta paz Jamás, que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás Jamás, jamás, no he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Y tuyo nada más Jamás, jamás Mis manos han sentido Más piel que tu piel Porque en mis sueños te sigo fiel Comprendo que fallé Cumbre todos tus encantos Cumbre con tus sentimientos Y hoy me encuentro desplazado Dejé matarte y hoy no sé de ti Cuanto daño hice a nuestro amor Hoy no sé que tengo que pagar El precio de tu ausencia, amor Se vuelve la soledad Me manda la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estarás Bancho mi ropa al pensar Ya paseamos el amor Un derroche de caricias y besos En el juego en nuestra habitación Te extraño mi amor Todo empezó en el invierno pasado Qué bien Qué bien Me enamoré Sin querer y sin pensarlo Ya fue Creí tener la oportunidad De amar y ser feliz Cuando descubrí Tanto de amor Tanto de amor Tú a ti Todo empezó En el momento indicado En el momento indicado Qué bien Tanto de amor Éxito de amor Yo deseo volverte a tener y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte tengo la razón y me vuelvo a regar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré quien te caiga en tus deseos de amar Pero nunca llegaré a imaginar lo profundo de tu alma y de tu corazón Siempre seré la ternura que despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión Ese mundo asignante que queda borrón En una cama de hotel nos sorprendió la mañana Roca en desorden y tú, la mujer habilitada Los desayunos señor, a la suite nueve cos No temo a usted si al llamar, solo el silencio responde Es que estamos llamándonos en la piel sepultando penas Y es que tú encierras tanto amor en tus penas Tú me quemas Cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas Ni el agua de los mares calmará esta hoguera Tú me quemas Tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte nena Me vuelves loco y no combino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos Tú me quemas Tú me quemas Señora Perdónenme si lo ofendo Señora Pero debo confesar Lo que siento La quiero La quiero Señora No es su culpa Usted no ha dado ni un minuto De su tiempo Me he enamorado con un contor Lo confieso Es su belleza que me atrae Lo comprendo Señora Usted no ha dado ni un minuto De su tiempo Me he enamorado con un contor Lo confieso Es su belleza que me atrae Lo comprendo Señora Señora Como decía el corazón No debes Enamorarte de ella Porque dueño tiene Si el corazón No lo manda nadie Señora Cerré mi puerto Bien coreado Mis sentimientos Y mis oídos Enseñar Repitiendo La quiero Señora Cuando te prometí Nunca te prometí Ser fiel Pero no No lo confundas Cuando dije Amarte Amé Como te prometí Nunca te prometí Por tu amor Fallar de Decair Cumplir Con tu corazón Y te extrañé Lo admito Y regresé Tú me haces falta Sin ti las noches Son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores Que sean contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo De lo vivido Tú me haces falta Desde el momento En que viví contigo Tú me haces falta Falta amor Esta es Demoletora El display Perfecto Sexto. Mi apartado está impaciente, pues tus cartas no dejan, arraigado a mi almohada, tengo sueños como tal, donde soy protagonista, de su amor tan especial. Porque este amor, pertenece a una novela, donde yo viento mi escena, y enreda de mi canción. Porque su amor, no descansa junto a mi, respirando el tibio frío, haciendo nuestra oración. No, no sé cómo pude contenerme en todo este tiempo, no, no creas que cuenta no me daba de tu proceder. Sí, yo anduve más allá del deseo y el acto, no estabas embriagada de falso querer. Sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado. Sí, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto gocé. Me fallaste. Me fallaste. Tú no sabes ser fiel. Me fallaste. Me fallaste. Tú no sabes querer. Me fallaste. Me fallaste. Ya tú no cambiarás. Me fallaste. Yo quisiera inventar palabras que nadie ha dicho jamás, ponerte en un altar y regalarte mi amor. Conquistar tu corazón y regalarte una flor Llenarte de mi pasión, que sea mi dueña total Amarte con ansiedad, que no te olvides amar Que el amor entre tú y yo nunca se puede acabar Amor, amor del bueno, del que te ofrezco Amor del bueno, amor, amor del bueno Yo te daré, solo amor no el bueno Amor, nunca se acabe el amor, nunca se muere el amor Amor, nunca se acabe el bueno Déjame amar, ay déjame amarte No esperes más para entregarte Ay déjame amar, déjame amarte No esperes más para entregarte Amor, amor del bueno, entre tú y yo Solo amor del bueno Amor, combinado con pasión Destuda mi corazón, que no expone el viento Amor, nunca se acabe el amor, nunca se muere el amor Cuando eres del bueno Te equivocas las cosas jamás sucedieron así DJ Danny Es mentira que estuve en mis brazos sufriéndote a ti El DJ Las cosas que tú me das para hacerme sentir feliz ¿Cómo crees que puedo pagarte con algo también? Te equivocas las cosas jamás sucedieron así Ella vino inventando una excusa que yo no creí Nunca le regalé una flor, solo con café y un adiós Si lo que quiero yo del amor solo encuentro en ti Es tu amiga quien te miente amiga mía Ella cubre tu camino con espinas Es tu amiga y yo jamás la hice mía Enemiga de este amor Que nos quema las entrañas Que hace fiestas por mi piel Cuando me ama Silencio en la noche Desierta la cama Un cuerpo sediento Deseo que habla Un beso flotando Un río que cala Mis manos hambrientas Buscando recuerdos Ni nada Intento sentirte Pero a mis ganas Vente en tu cuerpo Que toque en tu alma Sensual Yo te siento en mi cama Sensual Suavemente Delicada Sensual Llevemente Asustada Sensual Y hernamente Entregada Nostalgia Que duele Amor Que no muere Un hombre Un hombre rondando En cuatro paredes Espera Que quiere Razón Que me quema La lluvia Durando Junto a la ventana Mi pena Sensual 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 Yo te siento en mi cama Sensual Sensual Suavemente Delicada Sensual 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 Y hernamente Asustada Sensual Y hernamente Entregada Cuando vuelvas tarde a casa Por favor no digas nada Solo quítate la ropa Y acuéstate Con tus manos en mi espalda Con tus manos en mi espalda Anunciando tu llegada Hasta mañana amor Que duermas, bebé, cuando la noche termina Justo en la mitad del alba, se avecina un nuevo día Y no estás aquí, es que acaso te diviertes De serme tan indiferente, y mientras tanto yo Me muero aquí, y pienso solo en ti En ti amor, pienso solo en ti En ti amor, justo algo más Amor, que creer en ti En ti, en ti amor, pienso solo en ti En ti amor, creo enloquecer Demoledora Display, le sobra clase Estamos tan lejos, y pasan los días Sin verte en oír tu voz Quisiera tenerte a cada momento No puedo olvidarte, no Y cierro mis ojos para dibujarte Con mi fantasía Te veo tan cerca que siento tus manos Y escucho tu risa El tiempo en el tiempo, contando los días Hasta que te vuelva a ver Espero en silencio, que llegue la noche Y soñarte otra vez Es que yo sin ti ya no puedo vivir Ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida No soy el hombre de antes A ti volveré Porque llevo tu aroma en mi piel Porque me has enseñado a querer Y a sentir lo que nunca he sentido antes Y quiero volver Porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Porque he estado de ti enamorado siempre A ti volveré Yo entiendo en el tiempo, contando los días Hasta que te vuelva a ver Espero en silencio, que llegue la noche Y soñarte otra vez Es que yo sin ti ya no puedo vivir Ni siquiera un instante Desde que has llegado a mi vida No soy el hombre de antes A ti volveré Porque llevo tu aroma en mi piel Porque me has enseñado a querer Y a sentir lo que nunca he sentido antes Y quiero volver Porque yo necesito de ti Porque me has enseñado a vivir Porque he estado de ti enamorado siempre A ti volveré Producciones Melena Producciones Gustavo Music Producciones Esta Music Ediciones y producciones Edwin Records Cada vez que pasa Si te veo cerca Siento que mis ganas Se desencadenan Corre por mi cuerpo Un temblor de fuego Y dentro Muy dentro La fiera despierta Cada vez que pasa Si estoy con ella Tengo que ocultarme Para que no me vea Lo que tú me haces Como tú me quemas Lo que a veces A ella trabajo le cuesta Cada vez que pasa Cada vez Cada vez Que pasa Cada vez Quiero llevarte a casa Para ver qué pasa Cuando seamos tres Cada vez Que pasa Cada vez Cada vez Que pasa Cada vez Quiero llevarte a casa Para ver qué pasa Cuando seamos tres Quiero ser tuyo, tu quieres ser mía Mas lo importante que estemos seguros De nuestro amor para toda la vida Amarnos sin miedo, sin falsos orgullos Esa es la base de la convivencia Mucho respeto, apoyo y conciencia De que los dos somos igual de importantes Yo te prometo por siempre cuidarte Tú me prometes lo mismo mi amor Amarme, ay, 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 ay Amarme, ay, 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 ay Amarnos sin miedo, sin falsos orgullos Esa es la base de la convivencia Mucho respeto, apoyo y conciencia De que los dos somos igual de importantes Yo te prometo por siempre cuidarte Tú me prometes lo mismo mi amor Amarme, ay, 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 ay Como viento huracanado Que a pesar de haber pasado Tiene su fuerza igual Como río desbocado Que con sus aguas arrastrará Todo lo que pueda llegar Como mar soberbio Que cubre la arena Corren por mis penas Las ganas de amarte Como un volcán Volcán de amores Ese soy yo Cuando pienso en ti Volcán de fuego Hombre sin miedo Solo por ti Somos demoledora Display El ultra show Lo que todos quieren ser Lo que todos quieren ser Pídeme lo que quieras Yo haré lo que tú digas Pero nunca me pidas Que te deje de querer Yo no podría Si tu cariño para qué Quiero la vida Es sostregarle El perdón Es arrancar un corazón Que aún palpita Y no se puede Vivir sin el corazón No por favor No por favor Tú jamás me lo digas No por favor Ni lo intentes pensar Que tu cariño Que tu cariño para mí No tiene precio Y aunque tú me lo pidas No te podré olvidar Porque te quiero tanto mi amor Es que te quiero tanto Es que te quiero tanto Mi mundo de ilusiones Me vuelve riega Porque te quiero tanto mi amor Es que te quiero tanto Que me enloquece el alba No lo voy a negar Porque te quiero tanto mi amor Es que te quiero tanto Que por ti yo he cambiado Tengo que confesar Porque te quiero tanto mi amor Porque te quiero tanto Pero nunca me pidas nena Que te deje Que te deje de querer Porque te quiero tanto mi amor Porque te quiero tanto Sin tu cariño Sin tu cariño ¿Para qué? ¿Para qué quiero la vida? Porque te quiero tanto mi amor Porque te quiero tanto Tú me enloqueces el alba Yo no lo voy Yo no lo voy a negar Porque te quiero tanto mi amor Porque te quiero tanto Porque te quiero tanto Vamos pa' la disco Vamos pa' la disco El DJ de una vez suena el disco De la envidia a to' lo tengo vico Harto de callarle a to' el hocico Y deja lo que hable Pero no pueden frenarme No Tengo papeleta verde Me llaman verdugo Tu mujer me ve Y una vez me desescudo Subo, no sudo No pueden con uno Pueden compararse Pero como yo ninguno Que pilas de mujeres Mojan desde que me ven Tengo un maldito flow ¿Tú no lo ves? De estos perdedores No me llevo de consejo De estos guares negativos Loco, me desconecto Tú no lo ves 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 Tú no lo ves